bienvenidos desde la agencia de noticias andina estas son las 5 noticias del día unas 68 mil plazas para el proceso de reasignación docente publicó el ministerio de educación con el objetivo de que los maestros puedan trasladarse a otra institución educativa para estar más cerca de su familia o avanzar en sus metas profesionales lima metropolitana loreto cusco y piura son las regiones con mayor cantidad de plazas disponibles los docentes podrán presentar su solicitud a partir de la primera semana de junio el pleno del congreso aprobó la acusación constitucional contra el ex juez supremo cesar inostrosa por la presunta comisión de los delitos de organización criminal patrocino ilegal o hecho pasivo y activo específico y tráfico de influencias agravado la acusación fue aprobada por 79 votos a favor cero en contra y siete extensiones también incluye a los ex consejeros julio gutiérrez y orlando velásquez pero rechazó acusar a tomás galvez perú petro exhortó a acelerar la aprobación del decreto supremo que autoriza la firma del contrato entre perú petro y petro perú para la operación del lote 192 en la región loreto a fin de contribuir con la generación de ingresos empleo y desarrollo en la zona de influencia perú petro precisó que cumplió con todo lo establecido por la ley para que el poder ejecutivo autorice la suscripción del contrato de licencia del lote 192 con petro perú 12 mil policías que actualmente desempeñan actividades administrativas dejarán sus escritorios para salir a las calles y realizar labores de vigilancia patrullaje contra la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana el comandante general de la policía nacional del perú luis alberto bergara adelantó que se evalúa comprar los días de franco a los miembros en actividad entre otras acciones con un presupuesto superior a los 524 millones de soles el gobierno ejecuta un conjunto de acciones multisectoriales focalizadas para proteger de manera oportuna la integridad física y los medios de vida de más de 2 millones de peruanos de cerca de 10 mil centros poblados de 10 regiones del país ante las heladas y el friaje para mayor información no se olviden de visitar andina.p